I can't even say no before Tu llora, llora, llora Estas madrugadas Te he dicho que te amo Crees mis palabras Tu juicio miente Ni sin confiar Soy un hombre nuevo No temas de nada Tu llora, llora, llora Tú dudaste de mí Quizás por mi pasado Yo no soy Sería lo mejor de mi pasado Fue conocerte a ti Baby